Buenas tardes, el tema que les voy a presentar es Climbing as a Metodological Strategy of Probabilities in University Students, autores Moncayo Spinn, Cristian Roberto y Eimecaña Sánchez, Emiliana Nieves. El concepto básico de probabilidad carece de sentido para nuestros estudiantes, y bien es cierto que el curso de iniciación no se pretende que se conviertan en expertos, pero sí se trata de que apliquen la estadística en situaciones en el mundo real. La definición que obtenemos de probabilidad de parte de los alumnos que ya han cursado la asignatura no es satisfactoria, considerándolo un motivo suficiente para proponer una estrategia que ayude a contextualizar los conceptos estadísticos. Los nuevos enfoques de la enseñanza de las matemáticas, y en especial de la estadística, enfaticen en propuestas basadas en conceptos como el azar, que se asocian a la probabilidad. Conceptual Framework El análisis del pensamiento matemático, y principalmente el que involucra las probabilidades y la aleatoriedad de eventos, ha sido desarrollado por varios investigadores a partir de los años 50, por ejemplo, Piaget. La educación en probabilidades puede ser llevada a un campo práctico con el uso de técnicas de aprendizaje significativo y constructivista, que promuevan en los estudiantes el desarrollo de habilidades, días 2002. Batanero 2013, en el artículo Comprender la probabilidad en los niños, afirma que la base para adquirir conocimientos de probabilidades en el aula es a través de juegos de azar, que promuevan un pensamiento matemático y, por ende, la adquisición intuitiva de conocimientos aplicados a situaciones reales. Malaspina 2013, promueve la creación de problemas como una estrategia para adquirir conocimientos, y los divide en dos tipos. El primero, que permite formular un nuevo problema a partir de uno conocido, y el número dos, en la que formula a partir de una situación dada. Según UNESCO, en el 2017, en su artículo, muestra los objetivos de un desarrollo sostenible, donde se encuentra la educación y su calidad. Para un desarrollo sostenible, plantea que la educación, impartida a estudiantes de cualquier nivel, puede y debe contribuir a una visión de desarrollo, y promueve una guía general para que todos los docentes puedan contribuir para llegar a este fin. Alcina y Vázquez 2016, menciona que es importante que todos los ciudadanos cuenten con recursos y estrategias en el campo estadístico y probabilístico, porque les permitirá crear herramientas para tomar decisiones de incertidumbre en su vida diaria. El artículo que se presenta indaga aspectos del planteamiento y resolución de problemas planteados por el Departamento de Ciencias Exactas a un grupo de estudiantes universitarios de la carrera de Ingeniería Automotriz de las Fuerzas Armadas de la Universidad de las Fuerzas Armadas, este. Esta es la roneta automotriz. En la primera figura podemos observar los estudiantes que participaron en la segunda feria de Ciencias Exactas. En la figura número 2 se encuentra la roneta automotriz, que consta de una roneta con números del 1 al 16, una caja de 13 dados extractores y 13 tuercas que coinciden con las medidas de los dados extractores. El juego consiste en girar la ruedas y esperar a que obtengamos un número par. Si esto es verdadero, podemos sacar un dado extractor de la caja y unirlo a la tuerca que se encuentra en la parte posterior de la caja. Con esto, ganaríamos el juego. En la siguiente diapositiva se encuentran los cálculos correspondientes a la probabilidad de cada uno de los eventos que les acabo de explicar. La probabilidad de ingresar al juego es la número 1 y esto es que nos aparezca un número par. La probabilidad es de un medio. La probabilidad de ganar PB es de un treceavo. La intersección de eventos es de un medio. La probabilidad de ingresar al juego y de ganar el mismo es de un treceavo. Results and Discussions La observación más importante es que el concepto de probabilidad se pudo contextualizar en un problema real y activo. La estrategia metodológica de generar proyectos prácticos para exponer en ferias con el fin de demostrar los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre es una ventaja para involucrar tanto estudiantes de la materia como al público. El tiempo en que los docentes tuvieron para desarrollar nuevas formas de enseñanza para el aprendizaje de conceptos estadísticos y probabilidad tuvieron mucho sentido más allá del conocimiento teórico, sino más bien el práctico. Concluso La creación de esta manera de métodos para los conocimientos adquiridos se pongan en práctica, tengan un mayor impacto en la misma, que no solo va a ser como didáctica, sino también como una actividad lúdica y de relajación durante la pandemia provocada por el COVID-19. La creación de problemas nos permite, asociados a conceptos matemáticos, nos permite un desarrollo del pensamiento de los estudiantes y de su forma de ver todo lo que les rodea, en particular la teoría de probabilidades. El objetivo de mirar a las matemáticas como el solucionador de problemas y no como el problema nos permite que los ejercicios prácticos tomen un lugar protagónico en la enseñanza de la estadística. El juego nos permite demostrar la importancia de enseñanza de probabilidades y de que el papel que cumple en dar a conocer nuestro razonamiento probabilístico es necesario para enfrentar el azar en la vida cotidiana y mejorar la intuición de nuestros alumnos. Agradecimientos. Agradecimientos. Agradecemos a todos los estudiantes, profesores, compañeros y amigos, gracias a quienes hemos podido realizar la siguiente investigación. Referencias. Muchas gracias.